Cuando recuerdo, cuando fue Que todo empezó a cambiar Y tú ya no me miras igual No me sirvo más ¿De qué sigo tanto soñar? Si al fin me ya no me pasó Es más, tú nunca quisiste saber Cómo soy en verdad Cómo puede alguien tan especial Cambiar de la noche a la mañana Puede ser Sin guardarme al menos un día más Para mostrarle lo que vale Para mí por fin Y bien ahora me con Dios Voy a tratar de olvidar Pues yo jamás quise ser Nada más Una moda en tu corazón Cómo puede alguien tan especial Cambiar de la noche a la mañana Puede ser Sin guardarme al menos Puede ser